Nosotros, como se sabe, hace rato que el roperito estaba cerrado porque estaban colocando el tomógrafo y todo eso. Ahora ya está todo terminado y decidimos abrirlo. Ante eso, bueno, mientras tanto, lo pusimos en condiciones, nos dieron una manito los chicos de mantenimiento, arreglamos un poco el techo, pintura, un espejo, todo eso fue donación de la gente. Y arreglo de estantes, un montón de cosas. Pero nos encontramos antes de abrirlo que tenemos, nos superó la ropa, muchas donaciones, impresionante, no se puede ni entrar, de esa manera no se puede abrir. Así que decidimos hacer el sábado este próximo, el sábado 14, de 11 de la mañana a 16 horas, una feria. Vamos a hacer como extra, o sea, la feria más cada, o sea, más o menos unas cinco prendas por ahí a mil pesos, que eso no lo habíamos hecho nunca, para sacar un poco casi toda la ropa que tenemos, que es muchísima, no sabemos qué hacer. Bien, así que aprovechar esta oportunidad porque hay mucha ropa en muy buenas condiciones, vive, que quieren que la gente le la lleve y que deje un aporte de lo que puedan las voluntarias. Eso es lo que queremos y eso es lo que queremos decir porque a veces se nos dice porque se vende, se vende por esto, es todo una rueda. Nos donan y la platita de la feria siempre va para los insumos y la atención a los enfermos más necesitados del hospital. Vivi, entonces remarcamos, ¿arrancan a las 11 de la mañana en el sábado? A los 11 de la mañana hasta las 16, hasta las 4 de la tarde, así que ahí los esperamos a todos y bueno, hay que remarcar esto, que además en la feria vamos a hacer esto, paquetes de 5 prendas a 1.000 pesos, más o menos. Bueno, así que va a estar... Aprovecharlo van a estar aquí en el hall. Vamos a estar, sí, en el hall del hospital y aquí los esperamos el sábado. Vivi, también contar esto, vienen comprando elementos importantes para el hospital. Contanos, ¿con qué fondos? Bueno, el mes pasado nos pidió la sala de servicio de cirugía unas pinzas, bueno, para cirugía compramos tres pinzas, que nos salieron 1.350.000 pesos. Esto lo queremos dar a conocer porque, bueno, es con el dinero que recaudamos nosotros y con el dinero que nos deposita de todos los socios todos los meses Copetel. Esto lo quiero aclarar porque, bueno, nos preguntan, ha venido gente a preguntarnos si Copetel cumple con los depósitos todos los meses que donan los usuarios y bueno, sí, es verdad. Y nosotros nos manejamos de esta manera. Así que, bueno, decirles que en esas pinzas solamente pagamos 1.350.000 pesos. Más, bueno, todas las cosas que se gastan y compramos para todo el hospital y los enfermos, ajuares y todo lo que implica, lo que siempre se labura. Bien, así que es importante, este aporte que hace el asociado de Copetel a través de su factura todos los meses llega a las voluntarias y las voluntarias de esta manera pueden comprar elementos que son de gastos importantes, tenemos que decirlo, Vivi. Sí, por supuesto. Sí, sí, todos los meses nos aportan Copetel y con eso nosotros nos cubrimos con todos los elementos de ortopedia que son sumamente caros. Sillas de rueda, moletas, las botas que son muy caras y, bueno, todo lo de ortopedia, lo que implica fajas, las cuellas ortopédicos, todo, todo lo que es ortopedia lo compramos con eso. Es importante porque es un pequeño aporte pero que suma un montón entre todos los asociados. Nos suma un montón y aparte nosotros nos dan una mano tremenda porque antes nosotros no teníamos ayuda de ningún lado, trabajamos todas los 365 días del año y siempre nos manejamos con las donaciones y lo que alguna u otra persona puede donarnos pero ahora es una ayudita más lo que nos ayuda Copetel, todos los socios, por supuesto, del Bolsón que agradezco infinitamente a todos, siempre, todos los meses. ¡Gracias!